¿Y a usted qué le transmite el atardecer? Para algunos es un momento de reflexión tras el ajetreo del día. Para otros es tan solo un momento de paz y de tranquilidad. Pero también puede ser un punto de reflexión interior. Hay quien asocia los atardeceres a un momento de reflexión, puesto que es el paso al final del día y nos invitan a pensar sobre lo que hemos hecho. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano, hasta pronto.